Bueno, pues vamos a inmediatamente a presentar a nuestros invitados del debate de hoy desde Buenos Aires. Tenemos a Rafael Araya, que es presidente de la Confederación Palestina Latinoamericana y el Caribe. Y en México se encuentra con nosotros Ibil Gatel, que es especialista en un conflicto israelí-palestino para la agencia de noticias en la C. Judío. Rafael, muchísimas gracias en primer lugar por estar con nosotros. La pregunta, la primera que me viene a la cabeza, si no de alguna vez, ¿era necesario en este momento que Donald Trump realizara este anuncio, reconociera a Israel como capital, a Perú de la Jerusalén como capital de Israel, o es una provocación? Empezamos con Ibil. No me parece que sea una provocación, es simple y sencillamente la aceptación de la realidad. Jerusalén, desde hace 3.000 años, es una ciudad judía, ha estado vinculada al pueblo judío, cultural, religioso, espiritualmente, como no ha estado vinculada a ningún otro pueblo, históricamente eso es un hecho, y entonces nada más es el reconocimiento de la realidad. Se entiende que el momento político es complejo y que las reacciones son complejas y muy variadas, pero no me parece que sea incorrecto porque es simple y llanamente la realidad. Rafael, la realidad, eso lo dice Ibil, ¿cuál es tu opinión? Bueno, el presidente Trump no tiene acostumbrados a estas acciones que son, lo debíamos catalogar como el elefante de la cristalidad, ¿no? Es decir, porque el gobierno tiene una tan sencilla que está regulada, además con la ley internacional, que hay resoluciones de la ONU que así lo resuelven. No podemos, a nivel de 20, inmunitar 3.000 años de derechos sobre una ciudad cuando las naciones se someten al derecho internacional. Para eso existe una ONU y la ley internacional es muy cara respecto a los datos de Jerusalén y a las negociaciones que tienen que llevar a las partes a una solución que comprende los Estados Unidos, uno palestino y uno israelí. Muy bien, estamos viendo que quizá este reconocimiento, la declaración que ha realizado Donald Trump, según la punta base, pues ha roto, ¿no? El papel de mediador que pueda tener Estados Unidos en este conflicto palestino-israelí. Parece que el diálogo, según se ha dicho, está roto ahora mismo, está bajo cero, digamoslo así, como si fuera una guerra fría. Irving, ¿tú crees que es posible seguir dialogando que haya una solución definitiva a este conflicto, pese a la postulación que ha realizado Donald Trump? No, no, permíteme hacer una corrección. Es que hace muchos años que no hay diálogo. Hace muchos años que las negociaciones están detenidas. Hace muchos años que los palestinos se han rehusado sistemáticamente, una y otra vez, a regresar a la mesa de negociación. Entonces, en términos prácticos, simple y sencillamente, esta situación no cambia ni altera nada porque no hay una negociación. Desde 1993, los palestinos no han vuelto a firmar un solo compromiso en el proceso de una negociación de paz y, al contrario, han puesto condiciones y condiciones para negociar, cuando se supone que las negociaciones son para poner esas condiciones. Entonces, en términos prácticos, no viene a cambiar mucho la situación. Irving, perdona que me cuente, pero en una de las condiciones que también hemos escuchado, por ejemplo, a Netanyahu ha dicho que era condición sin el cual que Jerusalén fuera la capital de Israel para que llegara ese proceso de paz. Así que también parece que Netanyahu sí que pone algún tipo de condición. No, pero esa es una condición que se tiene que discutir en las negociaciones. Es decir, Netanyahu pone esa condición para llegar al arreglo de paz, no para sentarse a negociar. Bueno, por alusiones, Rafael. Mira, a mí me gustaría preguntarle a Irving, porque entiendo que cuando hablo de 1990 en el juicio y la falta de biólogo, me gustaría recordarle a él y a nuestros televidentes que se refiere a los alumnos de Oro, los alumnos de Oro que suscritos entre el presidente Yasser Arafat y Charo Amin, se referían a que en cinco años se iban a crear los organismos gubernamentales para lograr la estabilidad palestina. Y en ese momento se discutiría el estado final de Jerusalén y las fronteras. Es decir, los alumnos de Oro, por supuesto, eran un marco de referencia para lograr un proceso de paz que concluyó en un estado palestino independiente y soberano. Lamentablemente, un extremista israelí, perteneciendo a la sulta de nuestra derecha, ya asesinó a demás miembros que al presidente Yitzhak Rabin, tirando por la boda, además por la instigación indirecta del actual premier, el presidente Yitzhak Rabin, que lo llevó a comparar con Hitler y con Mieres al ministro de Rabin. Entonces, que ahí es más, Israel incluyó todos y cada uno de los pasos y estableció los acuerdos de Oro, entre ellos la subvención absoluta de la colonización por parte de Israel en el territorio palestino. A ver, no, permítame, le voy a hacer algunas correcciones al señor Araya. Una, en primer lugar, el hecho de que Yitzhak Rabin haya sido asesinado no altera nada en términos políticos, porque Israel es una democracia que sí funciona. Nosotros sí podemos prescindir de un político, porque tenemos muchos otros políticos que pueden seguir con esta misma línea. En segundo lugar, antes de que llegara Benjamín Netanyahu al poder en Israel, estuvo Ehud Barak, que en el año 2000, estamos hablando de siete años después de los acuerdos de Oslo, hizo la mayor oferta a los palestinos, al propio Yasser Arafat, en las negociaciones de Campo Gavir, en ese año, y Arafat dijo simple y sencillamente, no, se regresó a Ramalá y organizó la segunda intifada, el episodio de violencia más agresivo, perdón, déjame terminar, porque esos son los hechos históricos y los puedes consultar en cualquier enciclopedia. Y perdón, el turno de la palabra lo tengo yo. Señor, o sea, el turno de la palabra lo tengo yo. No, la estrategia de los pro-pagestinos siempre es esa, callarnos, lo siento. Tengo que terminar, señor, es mi turno, es mi turno. No, primero que nada tengo que terminar yo, porque es mi turno. Entonces, perdón, déjame terminar y después dices lo que quieras. Entonces, a ver, aquí... No te está haciendo caso y no te va a hacer caso, porque siempre es así. No dejan hablar, no quieren dejar hablar, porque le tienen miedo a los datos concretos y directos que se pueden verificar. Pero, datos históricos, yo te estoy dando hechos. Entonces... Vamos a escuchar, vamos a escuchar a él, porque si hablamos de ustedes a la vez, al final esto se vuelve un grado de sordos. Para la solución, decime, termina la intervención y después dejamos que conteste Rafael. Ok, termino brevemente. Entonces, desde 1993 hasta la fecha, la política oficial de los palestinos, que aparte están divididos en dos grupos, y eso hace inviable la creación de un Estado palestino ahorita y en cualquier momento, porque entrarían en guerra civil. La política palestina ha sido la violencia. Jamás dice que hay que destruir Israel. La autoridad palestina publica libros de texto donde los niños son educados con la idea de que Israel no debe existir. La violencia es parte esencial de su política, de la autoridad palestina. Por eso no hay negociación. Esa es la única realidad. Rafael, tienes el tiempo para contestar a la fecha de pida. Cuando hablamos de violencia, yo quisiera saber cuántos sheik-shek-shek tiene el gobierno palestino enganado dentro del territorio israelí. Cuántos atendamientos y emuliciones de viviendas hacen los palestinos dentro del territorio israelí. Cuántos misioneros israelíes al un cárcel en Palestina. Por favor. Ok, entonces, ahorita te hago una pregunta. Bien, espérame. Estamos viendo que esta decisión se haya tomado luego y lo que también está dejando a reducir es la gran diferencia que existe hoy en día entre ambas partes. Hablando antes, Irving, del tema de la segunda entifada, hemos escuchado a líderes de Jamás decir que hoy, día 8 de diciembre, y se abrieron las puertas del infierno, íbamos a poder vivir el inicio de la tercera entifada. ¿Esto no ha provocado esa decisión o se hubiera podido elevar Irving más temprano que tarde? No, esto no lo ha provocado esa decisión. Este es un plan que Jamás tiene, de todas maneras. Es parte de su carta orgánica. Así que no me vengan con qué es esta decisión de Trump. Es el pretexto coyuntural. Pero esa es la política oficial de Jamás. Ni para qué negarlo. Ahora, sobre esa cuestión que me mencionaba el señor Ayala, de cuántos checkpoints hay en palestinos en Israel, bueno, ¿cuántos terroristas judíos se han metido forrados en dinamita a explotar en restaurantes o en camiones en Palestina? Ninguno. Perdón. Esa es una grandísima diferencia. Por eso no hay todas estas medidas de seguridad de un lado hacia el otro. Respecto a los colonos, ¿por qué los colonos tienen que ser un estorbo para la paz? Hay judíos viviendo en México y eso no es un estorbo para ninguna paz. Hay árabes viviendo en México y eso no es ningún estorbo para ninguna paz. Hay árabes viviendo en Israel y eso no es estorbo para la paz. Pero resulta que judíos viviendo en lo que debería o podría ser Palestina, sí es un estorbo para la paz, porque entonces estamos hablando de un Estado Judenrein, en el mejor estilo del nazismo. Tiene que estar libre de judíos. El proyecto de Estado palestino es un proyecto abiertamente xenófobo y racista, porque dice determinado tipo de población no puede, no queremos que esté aquí. Rafael, las acusaciones eran bien, yo creo que bastante directas. Mira, cuando lo que es un claro tan fascistoide como el ministro Pérez, dice que ya es hora con el reconocimiento de Donald Trump de Jerusalén como capital del Estado de Israel, llama a leccionar todas las circunstancias, yo no sé lo que está esa inocencia y pacifismo de los colombianos, de los cuales ayer uno de ellos manejando un camión dejó heridos, tres de ellos de cargar a más de 20 palestinos. Entonces, cuando los colombianos están armados en los territorios hombrados, cuando el Estado de Israel como política general envía delante a los colombianos, atrás de tractores y detrás de los tanques, es porque el proyecto colonizador viene en marcha, que es exactamente lo que hicieron también con los altos de Raman y Sirio. No nos olvidemos que no es solamente el territorio palestino que insurpa el Estado de Israel, sino los altos de Bogotá y Sirio, la granja de Israel en el Íbano y toda la Cisjordania y la ciudad de Israel en la actualidad. Es un grueso también dentro de la gama del Tino, que es un expansionismo y lo de aquí llevaron hacia todos los sucesos. Recordemos que la península del Simei, que también es como un surpán y la ocupación y lo de aquí, fue entregada de suelo a partir de los acuerdos entre Egipto y el año supermercado. La policía ha estado gravemente afectada por el proceso. Rafael, tenemos otra pregunta, todo el tema que toca, porque apenas nos quedan tres minutos de este debate y que es interesante, a mí me gustaría seguir hablando ahora sí, ahora. En este punto en el que vemos que existen las diferencias, se ha tocado algo muy simbólico como es Jerusalén, se está tocando, yo creo que es un tema que es bastante más complejo de lo que la gente que nos está viendo pueda pensar. Se mezclan lo religioso, lo simbólico también, en este caso, en lo político. En este punto en el que estamos ahora, Irving, tú decías que no había ningún esbojo de dinálogo en los últimos años, o más de una década, incluso más de dos. ¿Tú crees que puede haber algún punto de partida o esta ola de violencia que estamos viendo ahora mismo en las calles, en las que ya hemos visto como ha muerto una persona y bastantes heridos, no van a permitir que los líderes de ambas partes se puedan sentar a la mesa con otro mediador, en este caso, si Palestina no reconoce a Estados Unidos? Brevemente, por favor. Mira, es que justamente este debería ser el punto coyuntural para que las dos partes se sentaran a negociar. Los palestinos asumen la otra postura. Como este punto coyuntural se dio, entonces no vamos a negociar. Entonces, ¿de qué se trata? Pero mira, es una conducta sistemática, no desde ahorita. Es decir, hace tres años, por el secuestro de tres israelíes, hubo una guerra en Gaza, es decir, hubo otro problema más serio, más grave, que dejó más muertos, y de todas maneras, desde entonces a la fecha, la política palestina ha sido no negociar, no negociar, no negociar. No, los palestinos no se van a sentar a negociar ahorita, no por la coyuntura, sino porque esa es su política. Y perdón, una última aclaración, qué cinismo, qué desvergüenza de hallarla de venir a mencionar un atropellamiento de palestinos, cuando durante año y medio los palestinos estuvieron recurriendo a esa estrategia sistemática, a veces hasta dos o tres veces al día, en las calles de Israel. Así que perdón, eso es no tener vergüenza. Ok, Rafael, bueno, después puedes contestar ahora, como quieras, la acusación de Rafael personalmente. dice, Palestina, ¿tú crees dispuesta a negociar ahora mismo esto? ¿No va a ser posible con un de Estados Unidos que parece que no queréis como un mediador? Porque esto tiene que tener algún tipo de solución, no vamos a estar así por los siglos de los siglos. Amén, si me permite que lo diga. Mira, yo creo sencillamente que el diálogo y la negociación es la única alternatura real que existe para lograr una paz. Entonces, que se sienten a negociar. La comunidad internacional que tiene que involucrarse más en un diálogo de paz serio, porque no nos olvidemos que quien crea este conflicto en definitiva es la propia comunidad internacional. Yo creo que hoy en Estados Unidos, lamentablemente, ha actuado por la borda, por la ventana, la posibilidad de transformarse en un mediador viable en la medida en que ha asumido la camiseta de uno de los equipos, por decirlo en términos futbolísticos, y ha abrazado a Carlos Ibrahim con todo lo que ha ido a la época. Y si el diálogo no es posible, yo que no soy un titular en esto, yo le voy a sugerir fielmente las palabras del discurso del presidente Májula Más en la nación de su vida, hasta la última vez, cuando dijo que el futuro, si esto no tiene solución por la vida del diálogo, nos encontrará luchando por derechos civiles en todo el territorio, para que un solo Estado, una persona, sin un sitio, un grupo, sin un régimen de apartheid, sin una violencia, sin violencia, sin violencia, por los derechos civiles, esperemos que no se llegue a una situación tan extrema, que ambas partes se puedan sentar en el diálogo, al igual que nosotros lo hemos podido tener aquí de una manera, yo creo que, constructiva, con dos partes muy diferenciadas, con dos polos, que está claro que ahora mismo es imposible que se toquen, pero que esperemos que se puedan ir acercando. Ibrahim, Rafael, un ejemplo, hemos ido para la comunidad internacional, que pese a las diferencias, pues se puede dialogar. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, y espero contar de nuevo en otra ocasión. Un abrazo muy grande, tanto a Buenos Aires como a México. Gracias. Termino del programa, este bien es muy cariado, porque por un lado puedo entender los anhelos de la comunidad religiosa, solo de querer que Jerusalén sea su capital, de que es algo propio por el simbolismo que contiene, pero por otro lado me cuestiones a esas mismas religiones, las que hablan de generosidad, de amor al enemigo, de paz, no pueden vivir juntas, sentarse y dialogar como hemos hecho. Y vi, ya hemos terminado, muchas gracias. No, al contrario. Yo salgo pidiendo, se me ha costado muchísimo, yo luego te voy a mandar el link. Ok, perfecto, excelente, gracias. 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 Gracias.